Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy os traigo este juego súper divertido de Peppa Pig. Se trata de la heladería de Peppa y además su heladería con bloques de construcción. Mirad qué chuli, para que la podamos montar nosotros solos. Y además nos trae un regalo, 5 cucuruchos de regalo y son de Peppa Pig. ¡Wow! ¡Me encanta! Mirad, vamos a darle la vuelta. Por detrás también tenemos el mismo dibujo. Tenemos a la figurita de Peppa y a la figurita de George. Y esta es la heladería con la mesa donde podemos tomarnos un delicioso helado. ¿Qué os parece? ¿Lo abrimos? Venga va, vamos a ver qué hay dentro. A ver, a ver... ¡Wow! ¡Cuántas piezas! ¡Wow! Ya la tenemos. ¡Mirad! Aquí tenemos todas las piezas de la heladería. Estos son los 5 cucuruchos. ¡Mirad qué chulos! Tenemos uno rojo, uno rosa, uno azul, uno rosa más clarito y uno amarillo. ¡Wow! Son chulísimos estos cucuruchos. Vamos a ponerlos aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tenemos stickers. Mirad cuántas para poder decorar la heladería. ¡Qué chuli! Vamos a ponerlas por aquí también. Y aquí tenemos las piezas para montar la heladería. Y además nos traen dos figuritas. La figurita de Peppa y la figurita de George. Mirad qué chuli. Este es George y esta es Peppa. ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Qué os parece? ¿La montamos? Venga, vamos a empezar a montarla. Mirad, esto será el techo de la heladería. ¡Qué chuli! Que la vamos a poner aquí. Y aquí pondremos también unos bloques. Estos bloques de aquí. ¡Perfecto! Estos los pondremos por separado. Esta será la mesa. Y la mesa lleva un parasol. ¡Perfecto! Que es este de aquí. Lo vamos a montar y lo pondremos aquí, en el medio. ¡Wow! ¡Qué chuli! Y además estas son las dos sillitas. Y esto de aquí es la ventana de la heladería. Así. La vamos a poner aquí. ¡Genial! No me digáis que no es chula esta super heladería. Ahora lo que tenemos que hacer es completarla con las pegatinas. Vamos a ir decorando poco a poco. Venga, vamos a ir haciéndolo. El toldo de la heladería. ¿Qué más? Vamos a poner a Peppa con un helado. Mirad qué chuli. Aquí. ¡Perfecto! y así vamos a ir continuando con las pegatinas hasta que lo tengamos todo puesto aquí estoy terminando de enganchar las pegatinas ya lo tengo todo listo mirad que heladería más chula nos ha quedado pues bueno vamos a ver que helados tienen en esta heladería venga me parece que Peppa y George están llegando ay George te apetece un helado si mucho Peppa a mi también, mira que hay una heladería podríamos pedir algún helado o alguna cosa para merendar, vale vamos a ver a ver ay por aquí por aquí hola Papa Pig hola queremos un helado ah si, queréis un helado si, de que sabores tienes pues mirad tengo de fresa tengo de naranja tengo de chocolate de lo que queráis de vainilla mmm que ricos pues yo quiero un helado de vainilla dice Peppa muy bien y quieres algo más Peppa para beber pues si quiero también pues un zumo de naranja muy bien marchando un helado de vainilla y un zumo de naranja y tú George que vas a querer pues es que no lo sé tienes muchos helados que están muy buenos oh me gustaría comerme un polo también tienes polos claro un polo para George además te voy a traer uno super especial George y te lo voy a acompañar de unos zumos yupi pues ya podéis coger mesa venga ahora os lo traigo vale vamos Peppa creo que hay una mesa a ver a ver que chuli me voy a poner aquí genial y yo también yo también me voy a poner aquí así yupi vamos a esperar aquí a ver a ver voy a traer estos helados Peppa me había dicho que quería un helado de vainilla marchando un helado de vainilla para Peppa mirad aquí lo tenemos a ver a ver mira Peppa aquí tienes tu helado de vainilla gracias aquí te lo dejo perfecto y también querías un zumo ¿verdad Peppa? sí, sí quiero un zumo de naranja pues ahora te lo traigo aquí tenemos el zumo de Peppa mirad que chuli toma Peppa aquí te dejo el zumo vale y George a ti te había dicho que te iba a traer un polo muy especial ay sí, sí es verdad ¿cómo es? ¿cómo es? ya lo vas a ver ahora mismo mirad este es el polo especial para George porque lleva su dinosaurio qué tanto le gusta y unos tubos mira George este es tu polo wow pero si es con dinosaurio me encanta vamos a comérnoslo qué rico Todo estaba muy rico Cómo me alegro de que os gusten estos helados Cómo me alegro Ay, George, yo es que ya no puedo más Me he quedado muy llena Ay, voy a salir de aquí Yo también, Peppa Uf, estaba muy bueno Pero ya no puedo más Me pesa la barriga Pues bueno, vamos, ¿no? Sí, sí, vamos, pero podemos venir otro día Claro, claro que podemos venir otro día Pues venga, Peppa, vamos, que no me pillas Adiós, adiós Hasta luego, Peppa Pig Nos han encantado los helados Adiós, adiós Bueno, y Peppa Pig y George Se marchan súper contentos Después de haberse comido un delicioso helado Bueno, amiguitos ¿Qué os ha parecido la heladería de Peppa Pig? ¿Os ha gustado? Es súper divertido de montar Y de enganchar todas las pegatinas Bueno, amiguitos, pues si os ha gustado este vídeo Dadle un me gusta Compartidlo con quien vosotros queráis Y suscribiros a nuestro canal Aún como Kids Que seguiremos subiendo vídeos súper divertidos Como este Un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!